¡Suscríbete al canal! Vale, ahí, creo que está bien Es que la música es demasiado alta, tío Estos juegos que tienen la música altísima Te juro que me enfada Pero bueno, vamos a darle Es un juego a los Pokémon, ¿vale? Un juego a los Pokémon Tiene muy, muy buena pinta Ay, por fin, un poquito de paz Uff, que la música está demasiado alta, tío De verdad, no me gustan nada los juegos que no tienen Las opciones en el menú Antes de iniciar, ¿sabes? O sea, solo puedes editar la música y el audio Dentro de la partida Nexomones se llaman Together, we have thrived For many generations Together, we have risen Against every odd And hardship This world is built over millennia Of friendship, loyalty And love Pero And that Is what fools like to believe Hey In times immemorial The Nexomon had a merciless king Omnicron Omnicron La escoria Nexomon Trato de erradicarnos, ¿no? Pero Omnicron ha vuelto Omnicron's legacy Is now barren Nothing but a sad whisper in the wind Finally free from his shackles The Nexomon had become our companions for life Our world Our people And our future Were set towards a bright tomorrow But that day Never came Never came For the true age of extinction Has just begun Hostias Pues tiene buena pinta, ¿eh? Gente, esto es como un Pokémon Tal cual Un Pokémon Mola un montón Como el que salió hace un par de meses ¿Cómo se llama el que salió un par de meses? Eh... Toquetoque o algo así No me acuerdo Ah, mira esta vista Dime, ¿cuál era tu nombre? Vale, pues mi nombre es Herier Tío Ahora Mmm, Herier, ¿no es cierto? Sí, es cierto Hostias Buah, tengo muchas ganas de este juego, ¿eh? Llevo sin jugar a Pokémon desde oro y plata Aquí estás Mira Justo ahí Estás en una aeronave ¡Eh! Ese eres tú ¿O no? Ah, puedo elegir personaje Hostia, hay un montón de ellos, ¿eh? Este El caballero dragón, ¿este? No Me gustan mucho las waifus Mira que linda esta, tío Eh, este me gusta mucho Nada, vamos a ir con este Con el estándar Buah, que ganitas, que ganitas, gente Llevo sin jugar, de verdad Un Pokémon desde oro y plata Desde que era un chico Un niño No te preocupes, chico Las cosas van a ir muy bien Gente, no sé cuán alto o cuán bajo está el juego, ¿eh? Hostias ¿Y esto? No puedo creer mis ojos ¿Cómo hemos acabado en esto? ¿Por qué está pasando esto? Herrier, ese chico nos ha traicionado todos A yo les he traicionado Todo lo que hemos construido Todo por lo que hemos luchado ¡Qué poder tan crudo! ¡Qué crueldad tan absoluta! El fin de los tiempos se cierne sobre nosotros ¡A-Amelie! Debemos huir ahora No merece la pena ¡Coñete, Eduard! ¡Gilipollas! ¡Escúchame! ¡Escúchame bien! Si queremos salvar nuestro planeta Herrier debe ser aniquilado ¿Cómo? Alzaos conmigo Altos y orgullosos Contra el rostro del mal Nuestra gente se alzará Mientras Herrier cae Esto es un sueño, ¿no? Esto es un sueño, supongo Nunca te olvidaré Los has condenado a todos Herrier Maldito mocoso ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Lo sabía! ¿Qué estás haciendo aquí, Herrier? Hoy es el gran día Tú sabes que día es, ¿verdad? ¿What? ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedes no saberlo, Herrier? Hoy nos convertimos en auténticos domadores Vamos Los otros ya están fuera, Herrier Date prisa Y voy a conseguir algunos suministros del almacén Si acaso recuerdas dónde está ¡Qué bonita la música! A ver, lo primero que voy a hacer es Aquí Música Vamos a bajarle un poco, tío Vale, vamos a guardar la partida 0 de 381 nexomones Nexomones, Dios mío Reputación 0 A ver, base de datos Exomones de fuego ¡Qué guay! Inventario No tengo nada, ¿no? Ah, bueno, tengo poción Recuperar vida Recuperar resistencia Restaurar un exomón desmayado Con 50 de vitalidad ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me voy a hacer daño jugando esto? Llevo sin jugar un auténtico Pokémon Has encontrado 20 monedas ¡Has encontrado 20 monedas! Hoy, Herrier ¿No deberías estar fuera? Escuche, escuche que alguien del gremio va a venir a visitarnos ¡Eh, bobo! A ver ¡Oh, vaya! Nora estaba realmente enfada contigo Pero eso es porque hoy es el gran día ¡Jeje! Vosotros convertiréis en domedores del gremio ¿Sabes lo guay que es eso? A ver ¿Un cofre? 50 monedas, qué rico Y aquí está brillando algo, ¿eh? ¡Una manzanita! Herrier, ¿qué estás haciendo? Se supone que debes estar construyendo tu primer exomón Te voy a decir muy fan para eso Pero el año que viene será mi turno No hay nada más, ¿no? Vale, vámonos Oh, Herrier El almacén está justo cruzando este pasillo Es un día realmente importante Por favor, ve y toma algunas provisiones Venga, voy a ir para allá Y luego sigo hablando con los demás ¿Qué pasa, bobo? La tecnología es horrible ¿Por qué solo podemos llevar 6 exomones al mismo tiempo? ¡No tiene sentido! Pues como en Pokémon, hijo Mmm, ¿buscas algo, Herrier? Si ves cualquier cosilla brillante Acérgate pulsada para inspeccionarla Con más frecuencia de lo que crees Y encontrarás un objeto útil Vale Ya veo cosas brillantes Pero voy a explorar igualmente todo ¡Un éter! ¡Let's go! ¿Puedes mirar tus objetos? Ah, puedes mirar Puedes mirar tus objetos usando el menú de inventario Hay muchos tipos de ítems Aprenderás sobre ellos en tus viajes Poción Elixir Estoy saqueándolo todo, ¿no? Oh, veo que alguien está súper ansioso Para convertirse en domador Aunque tendré que reprovisionar el almacén Deja algunas pociones Para tus compañeros aventureros, Herrier ¡Eh, te bobo! Venga, me voy Pero bueno Antes de irme por ahí Había un camino por ahí Vaya, mira eso Herrier Llegas tarde a la ceremonia Así no te das prisa Pero das tu única oportunidad ¿Sabías? Hay un pequeño campamento al oeste Lleno de domadores Hacen aventuras y cosas Quizá podrías unirte a ellos algún día Cerrado Cerrado Ven aquí, bobo ¿Has oído? Los dragones son una especie de nexomon bastante reciente Aparecieron de pronto hace unas dos décadas Nadie sabe cómo Aquí hay una cosa Nexotrampa ¿Qué es eso? Una herramienta básica para capturar nexomones ¡Ojo! Una Pokeball ¡Oh, no, 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 no! El viejo no deja que nadie vaya a los niveles superiores en su supervisión ¿No deberías estar en la ceremonia de fuera? De todas formas Esa es la gente, loco Dejadme vivir Vale, antes de salir por aquí Eso sí, el movimiento del personaje no me gusta mucho, tío Tiene cierto delay, eh Cuando elijo un camino que debe seguir Mira Revivir Cuando elijo un... Una dirección Tiene un delay de, no sé, 0,2 segundos o algo así Vosotros no lo notaréis, pero yo sí Qué bueno que tampoco es tanto, ¿sabes? Profesor Oak Uno, dos, tres ¿Qué es? ¿Solo tres niños este año? Espera un segundo Hay un cuarto mocoso Seguro que está en tu camino Esta es Ross ¿Por qué estamos esperando por Herier? Estamos perdiendo el tiempo Tranquilízate Wow La paciencia es la principal virtud de un tomador Eso te lo acabas de inventar Vamos a esperar, punto Romete con tus amigos Y si yo no quiero ir por allá Y si quiero ir por acá, ¿qué pasa? Me puedo largar Hola, colega Veo que no eres un tomador Bueno, no hay nexomones útiles por aquí Así que te diviertas explorando nuestro campamento Ten cuidado Vale, no voy a ir por aquí Vamos a hacer la ceremonia, gente Vamos a pillar el nexomón Hay un objeto brillante ahí Maravilloso Heria nos honra con su presencia Terminemos con esto, Amelie Qué bien hecho está el juego Qué dibujos más bonitos, tío De acuerdo, entonces Saludos, niñas y niños Mi nombre es Amelie Y represento al gremio de domadores Cada año nos adicionamos a un número de jóvenes Para que sean domadores de nexomón Y se unan a nuestras filas Este será el momento clave de vuestras vidas Y yo estoy aquí para asegurarme de vuestro éxito Pero, para registrarnos Tenemos que tener nuestro propio nexomón, ¿verdad? Según nuestra tradición Sí, los bosques del norte son un lugar ideal Para adquirir vuestro primer compañero Tenéis hasta medianoche Os iré a buscar al bosque cuando termine el tiempo ¿Estás enviando un montón de niños a un bosque hasta medianoche? No te preocupes Nada puede ocurrir en este antiguo bosque De acuerdo, está claro que nunca has jugado un RPG antes Qué buenos toquillos Eh, qué bonito es Coco Es un gatito, ¿no? Estaréis bien, coño Por ulcer Solo oíte, el tiempo pasa A ver, ¿qué me cuentas, viejo? Hmm, me veo en el aire hoy Ten cuidado, chicos Date prisa con esta ridícula ceremonia Tío, porque está tan amargado el viejo ese Ese es el malo, seguro, ¿eh? Ese es el que está teniendo la trampa en... Asuntos internos ¿Cuál es el problema? Necesitarás un nexomón si querés ser un domador Veo los bosques del norte Le decimos seguramente a la que encuentres A tu compañero Venga, vale De acuerdo, este es el plan A diferencia de la gente normal Coco puede usar su olfato Para seguir a cualquier nexomón por nosotros ¿Veis? Y entonces... Gente normal Esto es una pérdida de tiempo Me voy por mi cuenta Buena suerte Esta es la guay, ¿no? Del grupo Che Es como quieras Entonces yo me iré por este camino No me sigáis ¿Qué pasa, Coco? Al menos tenemos muchísimo tiempo ¿Dónde deberíamos ir, Gerier? Que ya podemos explorar el... ¿Qué ha pasado? Ojo ¡Imposible! Gerier ¿Qué estás haciendo aquí? Escuchadme Se acerca algo peligroso ¿Quién eres? ¿Qué importa eso? Este no es el momento, Gerier Volverá al orfanato Solo pondrá a los otros chicos en peligro Escuchadme Hay una escultura falsa al norte ¿Entendéis? Tiene una cámara secreta debajo Donde os podéis esconder Deprisa Mi tiempo Nuestro tiempo se está agotando ¿Por qué estás temblando? ¿Quieres ir al norte? Supongo que es tan bueno Como cualquier otro camino Hostia, no me digas que este juego Tiene rollos de viajes en el tiempo ¡Ey! Escuchase Se me ha metido el coco este encima Cambiar seguidor Ojo, mira los nexomones ¿Qué es esta piedra? Si tan solo tuvieras un pico Vale, pues vamos al norte Quiero un nexomón, tío Pero Coco no está conmigo Ey, Gerier, mira Hay algo en el cielo Wow, es súper enorme Es como una estrella fugaz o algo, ¿eh? ¿Dónde estás, Gerier? Vamos Deseo una aventura completamente normal Y sin sorpresas ¡Hostias! ¡Coño! Ya tengo nexomón, ¿no? Es que bicharraco ¿Qué es esa cosa? ¿Es un dragón? No hay forma de que podamos huir de eso Ha vuelto a paralizar el tiempo Has estado demasiado lento, Gerier Te dije que te dieras prisa Un dragón Aquí, entre tantos lugares Tranquilízate Más vale que aprendamos cómo luchar ahora La ayuda está en camino Necesito que aguantes un poco más ¿Comprendes? ¡Pabila, coño! Tres bofetadas ¡Pum, pum! Tengo algo para ti Mira una Pokéball Bueno, el nexo trampa, ¿no? Toma uno de estos Este será tu compañero de por vida Así que elíjense obviamente, Gerier Usarás esto para luchar con el dragón Aunque suele ser un poco ¡Hostia! ¡Hay un montón! ¡Hostia! Vale, vale Un momento, un momento ¡Ah! ¡Qué cojo! Tenemos uno de piedra Este me imagino que es psíquico Rayo Viento Sombra O fantasma Fuego Agua Normal Hierba A ver Los de fuego nunca me han gustado Siempre me ha gustado Agua El... Estiénd... Estiénd... No sé El eléctrico El normal ¡Ah! ¡Hay demasiados! Me lleva... Me lleva al Bulbasaur este Es que el fantasma me gusta Pero... No sé Este es muy bonito, ¿eh? El gatito es muy bonito Este también es muy bonito El... El gato este con máscara Bueno, a ver Si lo vamos a capturar a todos Voy a llevarme el eléctrico, creo, ¿eh? ¡Gekoko! Descripción Un nexomon muy curioso Con la habilidad de caminar Sobre cualquier superficie Con sus pies pegajosos Les encanta esconderse Y quedarse escondidos Durante largos periodos de tiempo Siempre tienen ganas De mostrar la resistencia A sus cuernos Les encanta hacer competiciones De cabezazos Este es Trebly ¿Este es? Maskiti La gente les confunde A menudo por nexomones fantasmas A decir verdad Son nexomones psíquicos Y tienen un sentido del humor Un poco oscuro Merr Los merr no son tan amigables Como parecen De hecho son nexomones salvajes Que evitan las praderas Y las faldas de las montañas Sus colas enrolladas Pueden utilizar el viento A su favor Mientras cazan Bilda Un nexomón fantasma Que se puede encontrar en la oscuridad Tienden a despegarse las cabezas Para asustar a sus oponentes Lume No es para los que les encanta Abrazar a sus nexomones La cabeza de Lume Sus patas y su cola Están completamente recubiertos De llamas Noki Un nexomón anfibio volador Con espíritu heroico Su principal característica Es la seguridad en sí mismo Y la lealtad Los maras son nexomones Adorables e inteligentes Que saben como utilizar Su encanto a su favor En las batallas condomadores Les encanta que les acaricien Mara ¿Y este? Dinja Dinja tiene piernas cortas Orejas grandes y adorables Y una cola suave y enorme Como no son buenos corredores Prefieren moverse Dando saltitos Que lindo Voy a llevarme el eléctrico Me gusta mucho el eléctrico Ahí va Logro desbloqueado My first nexomon Ahora escucha muy atentamente Cuando todo esto termine Nadie puede saber sobre mí ¿Entendido? Mantén tu boca cerrada Gerier Puedes hacerlo Gerier Creo en ti O sea con mi nexomon De nivel 5 Voy a enfrentarme A un dragón De nivel 500 Vale Pikachu ¿Qué antes estás haciendo? Gerier ¿Estás loco? Vuelve aquí por favor Va, va Que se lo explico Gralun Nivel 45 Pues muy bien Y Mikakoko De nivel 6 Vale Vale Tengo equipo Vale Habilidades Tormenta de pulsos Cuesta 5 de energía ¿No? Una habilidad elemental Eléctrica De bajo cese No, de bajo cose De bajo cose O de bajo coste Con alta precisión 50 de poder 90 de precisión Resistencia 5 Velocidad 53 Crítico 15 Rugido relámpago Causa un alto daño elemental eléctrico Y tiene un 10% de posibilidad De infligir el estado desorientado En un objetivo Aporrear Causa daño físico Y tiene un 20% de probabilidad De infligir el estado de desmotivación En un objetivo Vale Un ruido de relámpago Se me ha fricido el juego, tío ¿Me ha quitado 13? Un bicho de nivel 45 Me ha quitado 13 ¡Ah! Es de piedra El tío es de piedra Pues no le hago daño ¿No? Con mis habilidades Esto provoca desorientación Y esto provoca desorientación también Como ha fallado ¡Malísimo! Espera, ¿esto qué es? Ah, vale Vida Tiene ataque 97 Defensa 74 No sé cuánto Va, estoy muerto ya Bueno, pero le he plantado cara, ¿eh? Al lobby, platita Te dije que te quedaras detrás ¿Qué hacemos? No hay forma de que derrotemos un dragón Sigamos luchando Me gusta tu valor, Gerier Pero no todas las batallas son para ser vencidas Ven, entra aquí Buah, se ha ido la estatua La escultura, desaparecido Esta es nuestra oportunidad de escapar Pero, hijo Echa un cable, ¿no? Tiantres Puma A casa, platita Hey, Gerier Deprisa Despierta Estamos a salvo Qué guay Mmm Quizás si yo Gerier Tus piernas Se las ha llevado el dragón De acuerdo, cálmate ¿Dónde has conseguido Senexomon, por cierto? Eh, no, voy a ser Se lo digo ¿Soy una rata Y traiciono a la otra? No, no No voy a traicionarla ¿Un secreto? ¿En serio? Pasar el rata contigo Va a ser muy divertido En cualquier caso Mira este lugar ¿Qué hay de esa cámara oculta? No podemos salir Con ese dragón por ahí ¿Qué tal si exploramos un poco? Venga El legado de un héroe Que es como el primer capítulo Pero tengo a mi nexomon Hecho polvo, ¿no? Ah, no O sea, me han curado Me lo han curado Ahí hay un hueco Aquí me hace falta un pico Una poti Aquí cinco monedas Vale, nexo trampa ¿Saldrán enemigos Así al azar? ¿Y esto? ¿Tú quién eres? ¿Es el de la estatua? Genial, ¿verdad? Me alegra conocerte, pequeño Mi nombre es... Bueno, eso ya no importa ¡Es fantasma! Estas son las clases de tumba Tranquilo, chico Te acabo de salvar de ese dragón ¿No es así? Has esperado hasta el último momento ¿Te das cuenta de lo traumático Que puede ser para un ni... En cualquier caso El dragón ya se ha ido Así que podéis marcharos Si que queréis ¿Qué es este lugar, por cierto? Mi lugar de descanso final Una vez fui un domador Igual que tú Wow, ¿eras fuerte? No estaba mal, supongo ¿Has oído eso, Gerier? Era un auténtico domador Podría enseñarnos algo Sabes que esa no es la reacción normal Conocer a una persona muerta, ¿verdad? Pero claro Puedo enseñarte a capturar un exomón Si quieres Hay un buen lugar más adelante Podemos usarlo Literalmente nada puede ir mal Al seguir a un fantasma Al interior de una cueva Oh, wow Mira esto, Gerier Me preguntó ¿Quiénes son eran... No, ¿quiénes eran esos payasos? ¿Por qué le llamas payasos? Ellos fueron los más bravos guerreras De mi generación Y Spencer Mola Super poción ¿Puedo irme por aquí y pasar de él? Ah, es lo mismo, ¿no? ¡Ojo a la hierbita! Gerier, quizá no sepas esto Pero vivimos en tiempos peligrosos Este mundo tuyo es un horrible Desagradable Ardiente Deprimente Roto Ok, sí, lo entendemos Pero si sabes cómo mirar Siempre encontrarás un exomón ¿Puedes verse a ir bajitándose de ahí? Debe de haber un exomón salvaje escondiéndose Acércate para que podamos capturarlo 10 exotrampas Bueno Entra en la hierba Y te mostraré cómo usar las exotrampas Esta puede ser una habilidad difícil de dominar Pero... Simplemente debilitamos al exomón Y luego lanzamos la trampa, ¿no? Como en Pokémon Quizá Espérate que haya algo aquí Vale, dinerito Es Kunkute Vale, que se lo explico De acuerdo, vamos a capturar a este Gerier A este Gerier El paso muy importante es debilitar tu objetivo Adelante, ataca Madre, lo he rejado Le he hecho crítico, ¿eh? No está mal Sé que estás tratando de saltarte este tutorial Así que terminemos con esto ¡Ja! Gracias Pulsa simultáneamente L, B y R, B O L, T y R, T Para abrir el menú de captura Esta tabla muestra un desglose de tu oportunidad de captura Hay muchos factores involucrados Como la vida de tu enemigo También puedes alimentar al exomón con diferentes comidas Para mejorar tus posibilidades Pero puedes aprender esto más tarde El tipo de exotrampa también cuenta Pero por ahora usamos solo la exotrampa normal que te he dado ¿Pero tengo un 27% nada más? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué guapo! Eh, tenemos una escocunte Logra desbloqueado Learning the ropes Muchos piensan que son adorables Pero eso es porque no saben que hacen un olor fétido Cosa que de hecho es su mecanismo de defensa principal contra los adversarios Eh, pero equipo Bien hecho Hay mucho más que me gustaría enseñarte Pero creo que tus amigos te estarán buscando Seguro que nos encontraremos de nuevo Pero hasta entonces Mantente a salvo Este mundo no es tan gentil como suele hacerlo A ver ¿Qué es eso? Un calfter Level 3 Es un mierdes, ¿no? Hostia, es más rápido que yo ¿Dónde se veía? Ah, aquí ¿Cómo va a ser más rápido? Tiene velocidad 14 Bueno, es por mi habilidad Por la habilidad del... Sí Qué paliza me está dando, loco A la muerte Lo que me va a costar subir de nivel, ¿no? Vamos a ver ¡Ay, qué bonito! Ruby Voy a usar esto, por real Qué rápido es Porque es más rápido que yo He hecho crítico Vale, puedo atraparle, ¿no? Total 18% A ver, alimentar Ideal para viajes largos Se la encuentra fácilmente En las afueras de cualquier ciudad A ver A Ruby no le ha gustado mucho eso ¡No! No es fácil hacer eso Vale, tenemos un Ruby Bonito y tierno Pero vigila tus pertenencias Compró en cada bolsillo Buscando algo que robar Es una ratita Vale, nos vamos Que tengo al... Tengo al Nexomon hecho polvo ya ¡Ey, hijo! Me te tomo por culo ¡Ey, Jerry! ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si te dijera Que fui el domador más grande Del mundo entero? Vives en un agujero Alimentar un Nexomon Con comida incrementa Sus posibilidades de captura Aunque cada Nexomon Tiene sus propias comidas favoritas Puedes encontrar muchos alimentos Allí fuera Pero también en tiendas Aquí tienes, chicos Déjame darte algunos A ver, para que puedas... Ah, vale Tú necesitas hacer esto Pero supongo que hará Que tu trabajo sea más fácil Cuando captures monstruos raros Tales como dragones ¿Puedes curar mi Nexomon? Por supuesto Podrarte algunos ministros ¡Grande, loco! Hay un campamento en el oeste Bla, bla, por falta Cuidado, desde mi experiencia personal Las cosas solo se ponen Es potencialmente peor Con este guionista ¿What? No importa Pues tenemos tres Pokémon Bueno, tres Nexomon Madre mía, Heria ¿Estás bien? Un dragón Mierda, lo he pasado sin querer Mira, señorita Nada puede pasar En este antiguo bosque Nos ha salvado Un fantasma apeluznante Por cierto ¿Un fantasma? Por favor Debeis estar viendo cosas Estás hablando de un gato Nos marchamos del bosque Ahora mismo Sígueme de vuelta al orfanato Javier No hay forma de saber Qué ocurrirá después ¿Nos vamos ya, Javier? Ahora que finalmente Tienes un Nexomon Y algunas Nexotrampas No puedo ver nada de malo Como explorar un poco Vale Porque no hay nada, ¿no? De hecho, sí Voy a explorar un poco el bosque Veo que os gustan los Nexomones Pero ¿sabéis que incluso mejor Que algunos animales espeluznantes? Esquirlas Hermosas, preciosas, maravillosas Esquirlas elementales ¿Piedras? No son piedras Son esquirlas Quiero decir Sí, las esquirlas Son objetos valiosos Y responden a toda clase De propósitos ¿Interesan? Pues sí Perfecto Entonces tengo un negocio Extraordinario solo para vosotros Pero son las monedas Y unos cuantos suministros Os daré un ¡PICO! La herramienta más importante Para minar estas preciosas gemas Esto parece una estafa Hablad conmigo cuando estéis listos Para ser la mejor inversión De vuestra vida Vale, pues lo quiero Sumario Un minero en el bosque Nos dará un pico Si le damos algunas cosas Objetivo actual El minero quiere monedas Y otros suministros Llévaselos cuando quieras Comprar su pico Has recibido una aventura secundaria Mantén un seguimiento De tus aventuras Acciendo el diario En el menú principal ¿Has venido a comprar mi pico? Esto es lo que necesitaré 200 monedas Una poción y un éter Venga Sí, sí Gábelo Genial Vais a amar este pico Conseguiréis tantas esquirlas con él La mayoría de las gemas Se encuentran en cuevas Y en zonas abiertas Pero el pico será igualmente útil Para romper peñascos por aquí Incluso si no contienen gemas Simplemente ponedos delante Un peñasco brillante Para machacarlo Toma Esquirlas no sé qué A ver la de la cueva Aquí había una, ¿eh? Esquirlas oceánicas A ver, ¿qué es la esquirlas oceánica? Una esquirlas elemental De tipo agua Úsala para hacer objetos O véndela Vale Ay, perdón La mayoría es mierda El pico será igualmente peñascos Vale Wow, ¿de verdad? ¿Se ha visto un dragón cerca? Entonces un tyrant está cerca Porque a los dragones Les gusta cazar tyrants Minus aquí buscando cuevas Para instalar fragmentos elementales Pero supongo que ahora Es una mala idea Mira que hay otra ¿Y esta? No, esta no Moneditas Clody Level 5 Este es de tipo eléctrico Eléctrico y normal Transistencia 15 Cuesta 15, ¿no? Es que es muy lento este ataque Me ataca primero Tormento de arena Confundido ¿Quién está confundido? Era yo Le capturo Alimentado Alimentado Cansado Efecto de estado Nexo Trampa Elegida Otro No sé si capturarle Sí, va a capturarle X, Y, B ¡Dios! Pues nada Que te jodan Nada Que te jodan Aquí hay algo Una poti Uf No sé si dar una poti A mi Al que coco Este Es level 6 El escumcute Un momento Mordisco Vale ¿Cómo lo puedo mover? Es que me gustaría ponerlo de primero ¿Sabes? Ah, vale Aquí ¿Qué pasa? ¡Un fantasma! ¡Jiji! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Recién llegados son ellos El nombre es Salem ¿Queréis jugar un juego con Salem? Venga ¡Jiji! Entonces dar un paso adelante Y jugar con Salem Tú debes Este documental Que comienza así Mira, mira, mira Si tú te lo pierdes Tú nunca ganarás Así que mira, mira Y mira ¿Qué haces? Mira que te parto la cara ¿Lo viste? ¿Lo viste todo? Ahora es tu turno, Javier ¿Cómo que es mi turno? Una niña extraña Quiere que resolvamos su laberinto ¿Puedes memorizar el patrón? Eh... ¿Ha sido derecha? Yo creo que ha sido derecha ¿Arriba? Bueno, no me ha quedado nada claro, eh Izquierda Quizá ¡Ah! Me he ido Bueno Hay que ir por aquí Mira Pera verde Dinerito ¡Chao! Me parece que puedo saltar por aquí Pero no quiero Vale Vamos a verlo otra vez Vale 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 Derecha Arriba Vale Derecha Arriba Derecha Izquierda Derecha Arriba Derecha Izquierda Arriba Derecha Derecha Arriba Derecha Izquierda Arriba Derecha Arriba Derecha Derecha Izquierda Arriba ¿No? Derecha, arriba, derecha Izquierda, arriba Creo, ¿no? Derecha ¡Me cago en la puta! Te voy a reventar ¡Qué poco quita! Este tiene mucho más poder Pero es más lento, creo Sí Toma Ahí estamos Toma, te he tenido una experiencia Vale, arriba Derecha, otra vez Izquierda Arriba Me lo he marcado Jeje, no está mal, no está mal, no está mal Impresionas a Salem, Gerier Y Salian ahora te recompensará Llave de cámara Es una brillante y pequeña llave Abre una brillante y bonita bóveda del tesoro escondida Vamos a jugar otra vez en otro momento, Gerier Jeje Me lo he marcado Esquirra de trueno Vaya perfecta Melocotón Nexo trampa Compañero Masquiti ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es esto lo de seguidor? ¡Oh! ¡Puedes ponerte un compañero! ¡Let's go! ¡Qué guay! O sea, por aquí puedo saltar, ¿no? Ah, no, no me deja Escúchame, que voy a curar a mi Pokémon Aún no he subido de nivel a ningún Pokémon, eh A ver, Nexomon Tío, es que se me cuela lo de decir Pokémon Lo siento Un flan Vamos a pelear Mira, otro de estos Pero es un nivel más que yo Toma Crítico ¡Dios! Lo que me ha metido ¡Hola! ¡No me mates, porfa! Vale ¿Cómo que cansado? Le he dejado de vida Me cachis en amar A ver, es con Kutte Márcatelo Vale Pues me han reventado Es Kirlas de Tempestad ¿Ey, ese cofre? ¿Y ese cofre? ¿Cómo lo cojo? Dos uvas Aquí hay un cofre, mira Revivir ¿Y este cofre, gente? ¿No hay nada aquí? No Tú, los combates no son fáciles, eh Oye, ¿no se podía ir por aquí para ninguna parte? No me deja, ¿no? Ir por abajo No, no me deja Esa es otra ruta, otro camino Por aquí no se puede ir Vale, pues ya está ¿Tú quién eres? Eres un dormador ¿Sabes que ahí no hay ninguna tienda cerca? Yo soy tío de paso Pero puedo venderte algunos datos básicos Con un descuento especial para novatos Confía en mí Las tiendas de la ciudad te están estafando Antiveneno, antiquemadura Revivir, no sé qué Trampa Comidita Nos vemos, cuídate Mira, loco ¿Esto qué es? Esto se llama una warpstone Permite a los tomadores Alguien mientras les transportase por el mundo No tienes permiso por usar las warpstones aún Espera, voy a curarme Hola, ¿ahí estás algo de sanación para tus nexomones? ¿Es gratis? Hecho, ¿tú qué voy a estar listo para la acción? Vale, let's go Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí en la puerta de esto Sistema Guardar Yeah, let's go Buah, gente, ¿qué parece el juego? Está guapísimo, ¿no? Lo hacemos serie, ¿no? Lo terminamos ya, ya que estamos Venga, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.